Yo en ningún momento te di alas, Gabriel. Es que no puedes entender la situación. Juan ha sido mi mejor amigo desde que éramos niños. Él estuvo a mi lado cuando se murió mi papá. Gracias a él no me volví loca. Él no tiene más amigos que los que lo acompañan. Y todos son del tipo de chavos que los machitos como tú molestan. Y sí, sí salgo con él. Pero como mi mejor amigo, Gabriel. Él no tiene novia, no tiene amigas, no tiene a nadie que le haga caso. ¿Entiendes? ¿Por qué no me habías platicado de él? Debe de haber sido porque intuí que tu ego machista no te dejaría entender la situación de Juan. Además, yo no tengo por qué darte explicaciones. Alejandra, por favor. No solo me agrediste con tu actitud, sino también físicamente. Eres un inmaduro. Eres un idiota que solo causa problemas. Así que no te vuelvas a meter en mi camino. Alejandra, por favor, mira, no fue mi intención. O sea, no me di cuenta. Además, yo sería la última persona que te haría daño. Por favor. Gabriel, no me interesa. Yo creí que valías la pena, pero... Pero me equivoqué. Alejandra. No te vayas. No quiero perderte. ¿Perderme? ¿Acaso alguna vez me tuviste, Gabriel? Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo siento, carajo. Pero los madreamos. Pero los madreamos.